Gan Yaman respondió a las acusaciones en su contra. No puedo salir de mi escondite. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Gan Yaman se reveló. Libérame ahora. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Gan Yaman y Demet Ostemir. Gan Yaman se reveló en su cuenta de redes sociales. Libérame ahora. Aquí tenéis las declaraciones de Gan Yaman. Ahora siéntate y míranos con atención. Estoy seguro de que no has visto esta noticia en ningún lugar antes. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Entremos en los detalles de la noticia. Reacción de censura de Gan Yaman. Gan Yaman, que vive en Italia, reaccionó ante la censura de las escenas de Rocky en la serie de televisión Viola El Imare transmitida por Blue Televisión. Gan Yaman reaccionó a este incidente diciendo las siguientes palabras. Me gustaría agradecer a quienes nos dieron la oportunidad de beber el Rocky censurado, que no podemos beber en la televisión turca, en la televisión italiana y presentárselo a los extranjeros que lamentablemente no lo conocen. Si el Rocky fuera de los italianos, lo anunciarían en todas partes y lo presentarían en todo el mundo, sería una bebida popular. Estas palabras de Gan Yaman dieron mucho que hablar en las redes sociales. El famoso actor turco Gan Yaman reaccionó con dureza ante las escenas de Rocky censuradas en la serie de televisión Viola El Imare transmitida por Blue Televisión. El actor, que vive en Italia, criticó la actitud de censura en Turquía, y dijo lo siguiente en su comunicado en las redes sociales. En su publicación en su cuenta de redes sociales, Gan Yaman señaló que el Rocky censurado, que no se puede beber en la televisión turca, puede promocionarse fácilmente en la televisión italiana. El actor afirmó que la censura no refleja adecuadamente la cultura turca, y que impide que el Rocky se promueva en todo el mundo como bebida cultural. Gan Yaman afirmó que las escenas de Rocky censuradas son una oportunidad para presentar la cultura turca a los extranjeros, y argumentó que la censura sobre este tema daña la diversidad cultural de Turquía. El actor se opuso a la censura con las siguientes palabras, Me gustaría agradecer a quienes me dieron la oportunidad de beber Rocky censurado en la televisión italiana, y presentárselo a los extranjeros que no lo conocen. La declaración de Gan Yaman sobre la censura se difundió rápidamente en las redes sociales y tuvo una amplia repercusión. El actor se opuso a la censura con las siguientes palabras, Me gustaría agradecer a quienes me dieron la oportunidad de beber Rocky censurado en la televisión italiana, y presentárselo a los extranjeros que no lo conocen. La declaración de Gan Yaman sobre la censura se difundió rápidamente en las redes sociales y tuvo una amplia repercusión. Si bien sus seguidores y fanáticos apoyaron la adopción por parte del actor de la cultura turca y la tradición Rocky, también se sumaron a las críticas sobre la censura. Esta declaración de Gan Yaman volvió a sacar a relucir la cuestión de la censura en la televisión turca. Si bien la censura se considera un elemento de lucha cultural en temas como las escenas de bebida, las declaraciones de Gan Yaman sobre este tema pueden generar conciencia contra el concepto de censura en el sector. La censura se ha convertido en los últimos años en un tema frecuentemente discutido en la televisión turca. En particular, la censura de las escenas que implicaban el consumo de alcohol generó un gran debate entre espectadores y artistas. La crítica de Gan Yaman a la censura en la serie de televisión Viola El Imare transmitida por Blue Televisión volvió a poner en el orden del día hasta qué punto se aplica la censura en las producciones televisivas en Turquía. La reacción de Gan Yaman ante las escenas de Rocky censuradas es también una defensa de la cultura. El actor subrayó que censurar elementos que reflejan la cultura turca e impedir su promoción en el ámbito internacional es una intervención en la riqueza cultural. Al afirmar que el Rocky, la bebida tradicional turca, no está adecuadamente representada en su forma censurada, Yaman sostiene que esta situación hace que la cultura no encuentre el valor que merece en el ámbito internacional. El encuentro de Gan Yaman con Francesca Chiyemi sacó a relucir la comparación entre las culturas turca e italiana. Con este encuentro, el actor destacó las diferencias entre las dos culturas, y se posicionó contra la censura en la televisión turca. Los detalles del encuentro y el contenido de la conversación entre ambos siguen siendo motivo de curiosidad. Si bien las críticas de Gan Yaman a la censura recibieron un amplio apoyo en las redes sociales, comenzó un intenso debate sobre las justificaciones y la dimensión ética de la censura. Si bien el público y los artistas expresan desacuerdos sobre si la censura daña la libertad artística, también han comenzado a aumentar los pedidos de abolición o revisión de la censura. Esta declaración de Gan Yaman contra la censura apunta a un proceso de sensibilización entre los artistas y el público en Turquía. Haciendo hincapié en la libertad del arte y la cultura, el actor expresó cómo la censura restringe estas libertades, y llamó a la audiencia y a otros artistas de la industria a ser sensibles sobre este tema. Si bien las críticas de Gan Yaman a la censura recibieron un amplio apoyo en las redes sociales, comenzó un intenso debate sobre las justificaciones y la dimensión ética de la censura. Si bien el público y los artistas expresan desacuerdos sobre si la censura daña la libertad artística, también han comenzado a aumentar los pedidos de abolición o revisión de la censura. Esta declaración de Gan Yaman contra la censura apunta a un proceso de sensibilización entre los artistas y el público en Turquía. Haciendo hincapié en la libertad del arte y la cultura, el actor expresó cómo la censura restringe estas libertades, y llamó a la audiencia y a otros artistas de la industria a ser sensibles sobre este tema. Esto simboliza un comienzo en el que la cuestión de la censura puede arrojar luz sobre futuros debates y cambios. Entonces, ¿qué opinas de estas declaraciones de Gan Yaman? Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.